A ver, un adolescente es atacado por un parásito extraterrestre y este logra poseer su mano derecha, entonces, juntos se empiezan a relacionar y luchan contra otros parásitos que devoran humanos, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Parasite. La película comienza con unos seres extraterrestres que flotan por el mar y llegan hasta la tierra para luego distribuirse por la ciudad, para meterse sigilosamente dentro del cerebro de las personas para poder controlarlos. Uno de estos seres casi se mete dentro de un muchacho, pero este logra despertarse justo a tiempo para evitarlo, sin embargo, luego el parásito regresa y se mete dentro del brazo del chico. El muchacho, asustado, le habla a su mamá para que lo ayude, pero cuando esta llega, el extraterrestre parece haber desaparecido y su mamá le dice que solo fue su imaginación. Al día siguiente, vemos como a otra persona a la que se le metió uno de los extraterrestres, se levanta muy extraño y su mujer le pregunta si está bien, entonces, en ese momento al hombre se le deforma la cara como si fuera un monstruo y se termina comiendo la cabeza de su mujer. Luego, vemos al chico al que se le metió el extraterrestre en la mano, cuyo nombre es Shinichi Izumi. Este se encuentra con su amiga en la escuela, pero parece no poder controlar bien su mano, pues termina agarrándole un pecho a su amiga sin querer. Shinichi empieza a notar durante el día que su mano se comporta raro, pues parece tener vida propia. Entonces, llegando a su casa, se pone a investigar en internet cuando de repente mira que en su mano apareció un ojo. Entonces, toma un cúter y se lo acerca a la mano cuando de repente esta se convierte en un monstruo que le gruñe. Shinichi se queda muy asustado y ve como ese alien va tomando otra forma y comienza a hablar despacio. El extraterrestre dice que tuvo un fallo y que no puede comer. Shinichi le pregunta qué es él y por qué está en su mano, pero el monstruo no sabe hablar muy bien y solo le dice que le enseñe a hablar su idioma. Shinichi se desmaya del susto y cuando despierta, ve al alien que está recabando información y que además ya sabe hablar bien su idioma, pues según él lo pudo aprender mientras el chico dormía. Shinichi le dice que irá al hospital para que le corten al alien de su mano, pero el alien le advierte que no es una buena opción, pues él morirá y el chico perderá el brazo. El alien además le dice que está muy triste porque no pudo dominar su cerebro, por lo que Shinichi se asusta y le pregunta si planea controlar su cuerpo. Sin embargo, el alien le responde que ya no puede hacer eso puesto que debió de hacerlo al inicio y ahora ya solo puede controlarle la mano. Entonces, el alien le pide a Shinichi que lo lleve a la biblioteca para recabar información sobre los seres humanos y parece ser muy inteligente. Shinichi le pregunta al alien cómo debe llamarlo y este le dice que puede decirle mihi, ya que esta palabra significa derecha en japonés y el parásito está alojado en su mano derecha. Mientras tanto, vemos cómo hay diferentes personas por la ciudad que están siendo controladas por parásitos y se están comiendo a muchas personas. Luego, Shinichi se encuentra caminando cuando de repente mihi le dice que percibe a alguien de su especie cerca y que tiene curiosidad de ir a verlo. Entonces, Shinichi se acerca hasta donde está el otro extraterrestre y ve cómo este se está comiendo a una persona, así que se asusta mucho. En ese momento, el extraterrestre voltea y como ve a mihi, cree que es uno de los suyos por lo que le ofrece algo de carne. Después, el extraterrestre se da cuenta de que Shinichi sigue siendo humano y mihi se pone a la defensiva pues nota que el extraterrestre quiere matar al chico. El extraterrestre le dice a mihi que deje al chico y que en cambio se una a él en su cuerpo para luego cortarse una mano a sí mismo y así dejarle ese hueco a mihi. Mihi se queda pensando si abandonar a Shinichi e irse con el otro pero prefiere luchar hasta matar al extraterrestre. Shinichi le da las gracias a mihi por salvarle la vida pero mihi le dice que solo lo hizo por proteger su propia vida. Más tarde, Shinichi le dice a mihi que deben hacer algo para que los de su especie ya no sigan comiendo personas. Mihi le pregunta por qué eso es un problema dado que los extraterrestres solo quieren alimentarse al igual que los humanos cuando comen animales pero Shinichi decide no escucharlo. Al día siguiente, Shinichi va a la escuela donde ve a una nueva profesora y mihi le advierte que es una persona controlada por un extraterrestre. Más tarde, Shinichi se acerca a la profesora para preguntarle sus intenciones y esta le dice que no quiere hacerle daño y que en cambio quiere hablar con él así que se lo lleva a otro lugar donde se encuentra con otros dos extraterrestres. Entonces, la maestra le pide a Shinichi que se una a ellos pero Shinichi se niega pues dice que ellos son unos monstruos. Entonces, la profesora le confiesa que hizo un experimento y que tuvo relaciones con un extraterrestre y quedó embarazada pero como los cuerpos son humanos entonces probablemente el bebé que está creciendo dentro de ella también es un humano. La maestra se pregunta a sí misma qué clase de seres son y qué propósito tienen en la tierra pero finalmente dice que lo importante por ahora es mantenerse a salvo así que le advierte a Shinichi que no se mete en su camino o todos los de su escuela, incluida su amiga, morirán. Luego, vemos que estos tres extraterrestres tienen su propio departamento en donde conviven juntos y comparten la comida es decir, personas. La maestra les dice a sus compañeros que deben infiltrarse más en la sociedad humana y que para eso deben practicar las expresiones faciales puesto que siempre se ven muy serios. Después, uno de los tres extraterrestres decide ir a matar a Shinichi pues cree que es una amenaza sin embargo, Michi logra proteger a Shinichi y entre los dos acaban con el extraterrestre dejándolo herido. Luego, se van a su casa para descansar y vemos como el extraterrestre herido aún sigue vivo pero no le queda mucho tiempo por lo que empieza a decir que tiene que cambiar de cuerpo. En tanto, Shinichi estaba durmiendo en su casa cuando de repente Michi lo despierta y le advierte que otro extraterrestre está yendo hacia ellos entonces Shinichi se levanta y se asoma a la puerta principal. Al abrirse la puerta, Shinichi se da cuenta de que es su mamá. En ese momento, Michi le explica que el extraterrestre que hirieron se traspasó a su mamá pero Shinichi no quiere escucharlo pues no quiere aceptar que su mamá murió. En ese momento, el alien se transforma y le atraviesa el corazón a Shinichi haciendo que este caiga al suelo muerto y luego se va. Pasan dos días y Shinichi se despierta algo mareado. Va corriendo al baño a ver su herida en el espejo y se da cuenta de que ésta se ha cerrado. En ese momento, aparece Michi y le dice que él se metió dentro de la herida y aunque fue un proceso muy arriesgado, logró curarlo. Entonces, Shinichi grita de dolor al recordar que su madre ha muerto y después jura que va a encontrar al extraterrestre que mató a su madre al que la llamaremos el sujeto A. Luego, Shinichi se pone a buscar por la ciudad cuando de repente ve como hay unos candidatos haciendo promoción de su partido en las calles. En ese momento, Michi sale y le advierte a Shinichi que son extraterrestres. Shinichi se va a su casa y conversa con Michi sobre por qué los extraterrestres están metiéndose en la política y llegan a la conclusión de que quieren legalizar el acto de comer personas. Luego, Michi le confiesa que al curarlo, parte de sus células se mezclaron con las de él. Además, Michi le dice que ha notado un cambio, que ahora está más débil y debe dormir 4 horas diarias quedando completamente inconsciente por lo que en ese tiempo Shinichi tendrá que defenderse solo. Al día siguiente, la amiga de Shinichi le dice a éste que vayan de compras para animarlo un poco pues sabe que su mamá desapareció. Entonces, cuando salen del supermercado ven a un perrito atropellado a punto de morir. Shinichi decide ir a rescatarlo pero cuando lo agarra se da cuenta de que acaba de morir así que va y lo tira a la basura. Entonces, la amiga le dice que por qué lo tiró al perrito de esa manera a lo que Shinichi le contesta que eso ya no era un perro sino solo un pedazo de carne. La amiga se le queda viento y le dice que no lo reconoce para luego irse de ahí. Shinichi entonces se da cuenta que algo en él ha cambiado pues no tiene los mismos sentimientos que antes. Vemos entonces que corrieron a la maestra debido a que está embarazada y mientras tanto, vemos a otro extraterrestre que está siendo infiltrado en la escuela que también es amigo de la maestra. El extraterrestre se encontraba en clase de arte cuando de repente una chica le corta un pelo jugando y ésta se da cuenta de que el pelo se retuerce y según los recientes informes esto indica que es un alien. Entonces, al ser descubierto el extraterrestre comienza a matar a los alumnos y al hacer tanto ruido es escuchado por Shinichi y éste se preocupa pues sabe que su amiga está en ese taller. Entonces, Shinichi corre al taller de arte y llega justo a tiempo para salvar a su amiga. Comienza a pelear contra el extraterrestre cuando de repente aparece la maestra y regaña al parásito por hacer tanto alboroto para luego tirar una bomba al suelo y salir de ahí. Shinichi toma a su amiga y salta por la ventana antes de que la bomba explote y termina cayendo desde muy alto pero no se hace nada. Luego, lleva a su amiga a una de las ambulantes que acaban de llegar. Entonces, Shinichi decide subirse a otro edificio y desde ahí observa cómo el extraterrestre sale al tejado de la escuela ya muy débil y Shinichi forma un arco con Mihi y le lanza una flecha al alien para ahora sí terminar con su vida. Después, aparece la maestra y le dice a Shinichi que se irá por un tiempo puesto que quiere experimentar que es la maternidad con el hijo que lleva en el vientre. Además, le da una dirección donde al parecer está el sujeto A para que Shinichi pueda cobrar su venganza. Shinichi va a la dirección y se encuentra con el sujeto A. Va preparado para matarlo cuando de repente Mihi le dice que se va a quedar dormido pronto pero por suerte cambia de forma y al menos se queda inconsciente con forma de un arma para que así Shinichi pueda defenderse. Entonces, Shinichi se pone en modo de combate y logra hacerle frente al extraterrestre esquivando sus ataques y haciendo movimientos que no son propios de un humano pues al parecer ahora que tiene células mezcladas de Mihi se ha hecho más fuerte y tras varios golpes logra matar al sujeto A. Después vemos como la asociación de aliens que tienen un partido político salió ganador en las elecciones. También vemos que una parte de la policía hizo unas investigaciones y ha empezado a elaborar un plan en contra de los extraterrestres. Luego vemos que unos miembros del partido político de aliens se dicen tener como objetivo devorar a toda la especie humana ya que estos contaminan mucho y hacen destrozos al planeta. Entonces vemos a Shinichi que estaba observando a su amiga en el hospital y es entonces que le dice a Mihi que su misión será acabar con todos los aliens que hay en la tierra. Al final vemos como alguien le toma fotografías a Shinichi donde se ve como su mano derecha es un extraterrestre. Fin. Si el video te gustó por favor déjame un like suscríbete y dale a la campanita para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de aliens. Que estés bien hasta luego.